Un vídeo, gordo. Pero mira. ¿Me hago un vídeo? Pero Antonio no mira. ¿Va a ser el vídeo o no? Ya te ha dicho. ¡Eh, gordo! Aquí estamos al volante del Citroën. Pero hay una pestañaga, no sé por qué será. Vamos a gastar la matrícula ese. Somos la secreta. Le pegamos un pase y le pegamos un pase. Pásalo, pásalo. Si estás bueno, vamos a buscarlo. Ahora pegamos un porrazo, a ver. Da igual, que haces el perro que no va. Dios mío, me la estaría guapo, ¿eh? Sí, pues simplemente. Sí, grabar el pase, grabar el pase. Ahora sí. Venga, niños, que nos vamos a la matrícula breves. ¡Hola, eh! Cada vida, cada más se conoce bien, cada edad de la vida. ¡Va, va, va, Kini! ¡Se nota España! ¡España! ¡España! ¡Ey, ey, ey! El primero es de Xavi Alonso. Muerto. Mario, las manos del volante, que nos matamos. ¡Santi, santi, santi! ¡Sí, mano! ¡Santamos buena vida totalmente, eh! ¡Eso me gusta! ¡No quiero saltar! ¡Tillo, que nos pasa Mario, nos pasa el Mercedes, nos pasa el Mercedes! ¡Es un Mercedes, cabrón! ¡Mario, que nos ha pasado! Mario, haces molado. ¡Pide pique, pide pique! ¡Pique de consa! ¡Pique de consa! ¡Pique de consa! ¡Ay, ay! ¡Petele por detrás! ¡Hay nadie! ¡Sí! ¡Se va a echar el carril derecho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No nos pide! ¡Cada que está! ¡No le voy a pegar pase! ¿Que no? ¡Pero que no tira más! ¡Mira, señores! ¡A 127, 28! ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Sí, mira! ¡A este ritmo tú no te mantienes! ¡A mojaros! ¡Se lo lleva el motor! ¡Azortado, azortado, azortado! ¡Maricona, maricona, maricona! ¡No me toques! ¡Se nota que no eres de cama, Mario! ¡Toma se nota que eres un auténtico rociero! ¡Tu puta madre! ¡No, no, mira, señores! ¡Viva la bien del rociero! ¡La bien del rociero! ¡Me canse! ¡Que la rociera! ¡Béchala, Mario! ¡Tu puta madre te hagas! ¡A tu puta madre te hagas! ¡Y te perejas que nos bajemos para besarla! ¡Y desearle que has tenido un buen viaje! ¡Chocate ya! ¡Mira, señores! ¡Que venimos de Brasil! ¡De follando una puta! ¡Y ya estamos aquí en Sevilla! ¡Sevilla! ¡Pero mejor no teníamos dinero de la puta de la otra! ¡Un coño de Brasil! ¡Un coño de Brasil! ¿Quieres tirar YouTube, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, ay! ¡No, que digo sí! ¡Interrogación! ¡Sí, sí! ¡Ya me muero los X! ¡Mira el cerrado de cama! ¡Ole, ole! Esto lo dejó un poca yo ¿Dónde te estaba a bajar? No, es que nosotros éramos mamás ¡Y yo campo! ¿Tú qué eres suyo? ¡Ay, ay! ¡Yo campo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, no la toca! ¡Páquate con tu madre! ¡Páate, páate, niño! ¡Hotío mierda! ¡Es un engasiado! ¡Qué buen, buen feo! ¡El rey con mí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Por qué no me deja! ¡Si no lo amo bien! ¡Soy Julio Alberto! ¡Cuando estoy de juerga! ¡Ey, José Alberto! ¡Cuando estoy echándole de comer a los caballos! ¡Era tarde! ¡Era la mierda de escudo! ¡Era la mierda de escudo! ¡Era la mierda de escudo! ¡Era igualito! ¡Era igualito! ¡Era igualito! ¡Era y España y el Betis! ¡Era y el rey! ¡Y la madre que se parió! ¡Vin pato Maracasito! ¡Era España y España y Andalucía! ¡Era! ¡Ahí está! Andalucía y los pueblos. Deja que a mí vente Andalucía. Mira el paso, mira el paso que nos van a pegar. ¡Ey, ey, ey! Ya me basta que venía cuando salga un canto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, amor Andalucía libre! Los pueblos y la humanidad. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es una culpa que siempre me falta el tiempo! ¡Pero llegar a casi despierto! ¡Eira los muertos, Santi Ponce! ¿Y yo qué te iba a decir? Bueno, a ver si tú quieres pique a la premia al partido. Con el número uno... ¡Yo! ¡Santiago Corchón! ¡Ey! ¡Marquete los pollos en el corchón! ¡Como tu madre! ¡Ey! ¡Arruya la zorra! Con el número dos está... ¡Territorio Char! Si no estás... ¡Nada! ¡Diviatí haciendo la premia del otro partido de esta tarde! ¿Y con el número tres? ¡Yo, yo! ¡Con el número tres! ¡Cochones! ¡El número cuatro! ¡Con el número cuatro! ¡Con el número cuatro! ¡Morbillo! ¡Con el número cinco! ¡El rubio! ¡Que yo no lo veo! ¡Pero pelirrojo! ¡Menos! ¡Con el número seis! ¡Miguel Jaén! ¡Miguel Jaén! ¡Mió pedo que los haya! ¡Con el número siete! ¡Tus muertos! ¡Los tuyos! ¡Quinito de cama! ¡Sí, Quini! ¡Pero una ronda! ¡Con el número ocho! ¡Y no hace la previa de esta mañana! ¡Muyo! 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 ¡Con el número dos! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Con el número tres! ¡La pizza que está dos ocho minutos dando vueltas en el microondas! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Con el número tres! ¡No! ¡Esta era la pizza! ¡Claro está! ¡Con el número quince! ¡Yo dentro me la fuego con el jamón! ¡ pottery! ¡Pero no para casa y ver qué! ¡Con el número quince! ¡La empanada! ¡Sí! ¡Con el número veciocho! ¡Las litros! ¡Las litros! ¡Las litros! ¡Las litros! ¡Ve! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero un campo! ¡Y con el número veintitrés! ¡La salsa Leoni! ¡Qué excelencia! ¡La salsa Leoni! ¡Muyo!